Bueno, listo para mi segunda etapa, no pude más lugar más por la lluvia, pero ya estamos a Bacalizos para arrancar con el primer pedalazo y llegar hoy a cumplir el objetivo al alto de los curvas, así que muy felices que vamos con toda. Bueno, José Florian, mucho más, bienvenido a Tierras Santanderianas, ya a pocos kilómetros de Bucaramanga, la hermosa ciudad bonita de Colombia. No empiezan a sumar tantos kilómetros en el cuerpo, la fatiga, empieza a pasar factura, pero ahí donde la mente hay que empezar a trabajar y decir que se puede y que ya es que lo vamos a hacer. Más de 480 kilómetros recorridos, Juan Lucen, dos etapas, dura, inclemencia, sol, frío, lluvia, montañas, en fin. Parece increíble, pero sí, fueron momentos difíciles, en ascensos, descensos, la subida, la bajada, o sea, son cosas que uno queda experimentando ahí, el clima, pero bueno, el objetivo estaba en llegar acá, ya llegábamos, que era más importante y necesitarme, pues, en los tres departamentos, con los de Paseja, de Marca o de acá, y de Santander, y me decía, bienvenido, ahí empezó a relaver, empezó el reto muy claro, un poco en montaña que se espera ahí para acá para llegar.